¿Qué tal, querido alumno? Bienvenido de vuelta a este pequeño curso de Salto a la Filosofía, en el cual busco darte una probadita de qué es filosofía para que estés preparado para estudiar directamente a los autores. En la segunda sesión oficial, la sesión anterior, vimos las ramas de la filosofía, vimos más o menos qué objetos estudian. Sin embargo, estas ramas no son tal cual rígidas, puede haber un objeto que esté entre una y otra, ¿no? Hoy quiero hablarte del yo pienso, yo pienso de René Descartes. Quiero darte este pequeño saltito o esta probadita de este filósofo y cómo esta idea del yo pienso, que de seguro has escuchado alguna vez, repercutió tanto en la historia de la filosofía y en el inicio de la modernidad. Te presento a René Descartes. René Descartes es considerado de manera más o menos académica como el iniciador de la modernidad. Su pensamiento representa, según varios autores, el inicio de la modernidad. Esto puede tener sus matices, puede tener sus detalles. Sin embargo, lo que sí es que Descartes cambia mucho el énfasis de su estudio a como lo hacían en la época medieval. De seguro alguna vez has escuchado el pienso, luego existo. Es decir, yo pienso y después de pensar, existo. Esto te debe de resultar un poco extraño, ¿no? Esta es la premisa principal del pensamiento de Descartes, o al menos de sus meditaciones metafísicas. El pienso, luego existo es la conclusión a la que llega después de meditar varias cosas. Pienso, luego existo. ¿Por qué he de existir después de pensar? ¿No necesito existir primero para poder pensar? ¿Por qué el pensamiento antecede la existencia? ¿A qué se refiere esto con Descartes? Bueno, imaginemos que dudamos de la existencia de todo. De la cámara que yo tengo aquí enfrente de mí, de este micrófono, de mi casa, de mi familia, de todo lo que está a mi alrededor. Pensemos, ¿qué tal si todo es un sueño? ¿Qué tal si todo es una ilusión? Pues esto se preguntó René Descartes. Se preguntó cómo tenemos certeza de la existencia de algo. Si dudamos de la existencia de algo, y si pensamos que esto probablemente puede ser una ilusión como lo es todo lo que vemos en un sueño o en una alucinación, difícilmente llegamos a algún objeto que se salve de esta duda. Entonces Descartes se preguntó ¿qué cosa persiste? ¿Qué cosa existe? ¿Qué cosa es indubitable? ¿De qué cosa no puedo dudar? Pues bueno, del dudar mismo. Descartes observó que al dudar de las cosas ya estamos dudando, y al dudar de nuestra propia existencia, por ejemplo, también estamos dudando. ¿Y qué es dudar? Dudar es pensar. Es decir, lo que persiste es el pensamiento mismo. Al dudar, piensas. Es decir, para poder dudar, debes de pensar. Sin el pensamiento no hay ni siquiera duda. El pensamiento es lo que existe por sí, ¿no? Entonces, cuando yo dudo de mi existencia, estoy ya pensando. Entonces, hay un yo que persiste y que está pensando, pero esto lo sabemos únicamente hasta que pensamos en ese yo. Por eso, pienso y luego existo. El pensar es lo que persiste, y después del pensar sabemos que hay un yo que piensa. Yo soy el que piensa. Entonces, después de que pensamos, sabemos que existimos. De ahí la frase, pienso, luego existo. Entonces, observamos que hay un yo detrás de todo esto. Detrás de todo pensamiento hay un yo. ¿Qué es ese yo? Pues, para Descartes es simplemente algo pensante, ¿no? Un yo que piensa. Sin embargo, para Immanuel Kant, más adelante, el yo no va a ser más que un producto de otra función de nuestra mente, que unifica todo, que tiende a unificar todo. Esto quizás ya se vuelve un poco más oscuro, pero voy a tratar de darlo a entender. Nosotros, cuando éramos pequeños, pensábamos en muchas cosas. Pensábamos en que queríamos algo, pensábamos o dudábamos acerca de Santa, o de lo que sea. Pensábamos acerca de lo que nos enseñaban en la escuela. Después, en nuestra adolescencia, pensamos en la autoridad de nuestros padres, pensamos en modas, pensamos en las chicas o los chicos que nos gustaban. Y cuando somos adultos, ya pensamos en otras cosas. Pensamos en preocupaciones inútiles, como en política y esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace pensar que el yo pienso que teníamos cuando éramos niños, y el yo pienso que nos acompañaba cuando éramos adolescentes, es el mismo que el yo pienso cuando somos adultos? Si observamos, hay diferentes tiempos en los que decimos yo pienso. ¿Pero por qué ese yo pienso es uno solo? Si en diversos momentos hay un yo pienso, ¿por qué no decimos que hay diversos yo's? Esto para Kant es una función de nuestra mente que unifica todo en un solo yo. Entonces, antes de ese yo, antes de ese yo pienso, hay algo que unifica esos yo's a través del tiempo. A esto Kant le llamaba originaria unidad sintética de apercepción. Sí, vaya nombre, ¿no? Esta función simplemente se encarga de unificar todo. Y en Kant nos vamos a dar cuenta de que nuestra mente tiene la principal función, mediante sus categorías y mediante todas sus funciones, de unificarlo todo. De unificar lo que hay tanto allá afuera como aquí dentro, ¿no? O aquí dentro. Ahora bien, ¿qué observamos en estos dos autores? Que hay una primordialidad del pensar, de nuestras funciones cognitivas, es decir, el pensamiento, la racionalidad, el entendimiento son lo que preceden al yo. Estos dos autores se enfocan sobre todo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer funcionar la representación mediante nuestra mente, mediante nuestras capacidades cognitivas. Después Schopenhauer haría el énfasis en otra cosa, no tanto en nuestra manera de pensar, sino en nuestro querer. Para Schopenhauer, antes que todo, antes del pensamiento, antes que cualquier cosa, está el querer. Nosotros queremos. Si nos ponemos a pensar cuando éramos bebés, no podemos decir que pensábamos tal cual. Cuando éramos recién nacidos, no decíamos ninguna palabra, no hacíamos ninguna ecuación, no hacíamos ninguna operación matemática, no teníamos lenguaje tal cual. Sin embargo, sí queríamos. Queríamos alimento, queríamos estar cálidos debajo de una cobija, ¿no? Queríamos estar bajo el brazo materno, etcétera. Queríamos. Esto es lo primordial antes que todo. Para Schopenhauer, antes que cualquier cosa, va a estar el querer, el querer de la voluntad, el querer de nuestra voluntad. Es decir, que en Schopenhauer, el yo pienso luego existo ya no es válido, sino más bien sería quiero luego existo. El querer es anterior a todo. El querer es lo más primitivo y lo primero, lo primero que tenemos en nuestra existencia. Después desarrollamos capacidades como la razón. Después tenemos la capacidad de crear conceptos, de abstraernos. Sin embargo, antes que todo eso, y la referencia de todo es el querer, nuestro querer más primitivo, como también quieren los animales o las plantas, ¿no? El querer vivir. ¿Tú qué piensas? ¿Qué puedes sacar de reflexiones acerca del yo? El yo pienso, el yo quiero. ¿Qué es ese yo? ¿El yo es un producto de nuestra imaginación? ¿El yo es algo realmente que podemos conocer? ¿El yo es lo mismo que nuestra identidad? ¿Qué es eso a lo que llamamos yo? Te dejo ahí esas preguntas para que te las hagas y pienses. Van a haber muchos filósofos que van a tratar de dar respuesta a estas incógnitas, las cuales veremos en los siguientes cursos. Ahora no queda más que darte una tercera sesión oficial de algunos consejos que quisiera darte antes de estudiar filosofía, que sé que te van a ayudar y que a mí me hubiera gustado que me dieran para ahorrarme muchos problemas, muchas frustraciones y disfrutar aún más de los filósofos. Nos vemos entonces en la tercera y última sesión de este pequeño curso de Salto a la Filosofía.